Hola, ¿cómo están? Bienvenidos queridos fans de Star Wars. Soy Alec y estoy aquí para compartir con ustedes una de mis aficiones en este gran universo de la Guerra de las Galaxias y la cual consiste en la adecuación de personajes o figuras custom. El personaje que les muestro se llama Rond Bimbleau, quien es uno de los secuaces de Jabba de Jot en el episodio 4 y quien aparece tanto en la cantina de Mos Eisley como a un lado de Jabba de Jot cuando Han Solo está negociando con este último. Y aquí les muestro la foto de este personaje en la que podemos apreciar que es una persona ya madura con pelo largo, barba y bigote yacanosos, una camisola blanca y una especie de chamara larga sin manga color café. Este personaje en su momento fue interpretado por el actor Ron Tarr quien nació el 14 de noviembre de 1936 en Inglaterra y murió el 20 de octubre de 1997 a la edad de 60 años. Para adecuar este personaje tomamos como figura base un Han Solo de la serie de Power of the Force en la versión In Endor Gear. Les muestro esta figura. A este Han Solo le quitamos la chaqueta cuidadosamente. Se pinta de color blanco los brazos y la chaqueta que trae adherida al cuerpo y pintamos completamente de café la chamarra que le quitamos. Con la plastiloca la vamos poniendo en el pelo de Han Solo y en el mentón dando la forma del pelo largo, la barba y el bigote. Con un palillo o un monadientes vamos marcando o dando la textura al pelo. Es decir, vamos haciendo pequeñas y finitas ranuras en la plastilina. La plastilina debe de ser colocada perfectamente para que no se note alguna protuberancia en la cabeza y la dejamos endurecer. Cuando ya está rígida pintamos el pelo de color café y con pintura gris le damos el efecto canoso. Una vez que ya está pintada y está completamente seca volvemos a colocar cuidadosamente la chamarra y damos un pequeño retoque de pintura ya sea de la blanca o de la café según se vaya necesitando. Y listo, tenemos a nuestro personaje. La pintura que recomendamos aquí debe de ser acrílica y color mate, pero bueno, eso ya dependerá del gusto de cada quien. Espero les haya gustado y los invito a suscribirse para ver más vídeos de cómo adecuar a más personajes. Pueden dejar sus comentarios al respecto en la parte de abajo de este vídeo y hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias. 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 Gracias.